Porque, oye, ya las canciones de ahorita están muy mal Pero esto no es expresión, o sea, esto estamos denigrando ya a las personas Tiene razón, el talento tiene que ser más importante que la fama La verdad hasta me da como, me siento como que estoy diciendo algo mal y lo quito si me salgo Al final yo estoy aquí porque amo la música, porque amo componer Entonces, qué padre poder escuchar una canción que no tengas que sentirte mal de enseñársela a tu abuelita ¿Será que estas indirectas directas son dirigidas a Belinda? Resulta que durante una entrevista de radio, Ángela Aguilar censura letras que, según ella Deslegitiman a diversos sectores de la sociedad dentro de la música contemporánea y las corrientes emergentes Aquí te revelaremos lo que expresó Ángela Aguilar ha logrado convertirse en una de las máximas exponentes de la música regional mexicana Gracias a su temprana edad y una amplia experiencia que la ha llevado a sorprender con sus recientes declaraciones A pesar de su corta trayectoria, Aguilar expresó su preocupación al considerar que el género musical se ve afectado negativamente Con la llegada de nuevos intérpretes y sus composiciones más recientes Durante una entrevista con Angélica Vale, la joven compartió sus planes de lanzar próximamente un álbum de boleros Aprovechando la oportunidad, reflexionó sobre la actualidad musical en México Especialmente después de que Belinda lanzara su nueva canción, Cactus, dirigida a Cristian Nodal Ángela expresó su opinión de que las canciones actuales no están a la altura Y señaló que percibe un deterioro en la calidad musical Angélica Vale le agradeció por compartir su perspectiva, elogiando que una joven de 20 años se exprese de esa manera Ángela, por su parte, comentó que al escuchar o ver este tipo de música, experimenta una sensación de malestar Sintiendo que algo está mal y rápidamente opta por quitarla En el transcurso de la entrevista, Ángela Aguilar abordó el tema de las nuevas canciones Afirmando que están deshonrando a las personas La reconocida artista confesó que, en la actualidad, considera que la calidad de las canciones es muy deficiente Y expresó su preferencia por evitar escucharlas Reconoció que comprende que la juventud busca expresarse de alguna manera, lo cual considera positivo Pero sostiene que, al final del día, eso no se traduce en una auténtica expresión en el contexto de las canciones Igualmente, detalló que la audición de un reciente álbum de boleros no debería presentar inconvenientes Al contrario, debería ser una experiencia libre de remordimientos Ángela subraya que no hay motivo para sentirse mal, incluso al compartirlo con tu abuela Ya que sostiene que estas canciones están impregnadas de amor La intérprete de música regional mexicana aseguró que, a diferencia de muchas personas Ella elige transmitir a través de sus interpretaciones canciones que encarnan el amor y la inocencia Impactando de manera positiva y benevolente en el corazón Por otra parte, Ángela aseguró que este género musical no debería ser consumido Especialmente por niños que aún no han completado la preparatoria Cabe destacar que en ningún momento especificó que se refería exactamente a la canción de Belinda No obstante, desde muy pequeña Ángela Aguilar mostró interés por el ámbito artístico Ya que la música prácticamente fluye por todo su cuerpo Debido a que proviene de una de las dinastías musicales más destacadas Naturalmente, algunas personas se manifestaron en contra de Ángela Aguilar Ya que en esta ocasión Belinda está expresando lo que durante mucho tiempo Se mantuvo en silencio desde su ruptura con Cristian Nodal Recientemente, Ángela Aguilar ha estado más presente en los titulares debido a sus controvertidas declaraciones En chismes, en dimes y diretes, en escándalos que en su propia música En los últimos años, se ha centrado principalmente en ofrecer conciertos interpretando las canciones que ya había lanzado Lo que ha significado una ausencia de nuevo material durante aproximadamente los últimos dos años Sin embargo, quien irrumpió con fuerza, dejando todo atrás y eclipsando a su exnovio Fue Belinda con su canción, Cactus, dedicada por completo a Cristian Nodal, su relación y su compromiso anterior Recordemos que la cantante pop y el artista de regional mexicano llevaron su relación a un nivel extremadamente público Generando opiniones divididas Mientras algunos expresaban que parecía ser una historia de amor genuina Otros sostenían que podría tratarse de una estrategia de marketing Dada la intensidad y el impacto que generaban con sus acciones públicas Sin embargo, al final de cuentas, Belinda optó por guardar silencio después de toda la polémica que rodeó su ruptura La situación es que Cristian Nodal sí lanzó canciones y realizó declaraciones E incluso compartió capturas de pantalla que generaron una gran controversia Ahora, Belinda ha decidido no quedarse callada con su canción, Cactus Donde incluso afirma que se vuelve Bely, pero bélica Muchas personas la criticaron por no hablar de esa ruptura antes Mientras que otros la aplauden por finalmente romper el silencio Sin embargo, parece ser que Ángela Aguilar no compartió la misma perspectiva con respecto a la canción, Cactus, de Belinda Aunque durante su entrevista no se refirió explícitamente a la canción de Belinda Conocida como, Cactus, o por su apodo, Billy, u otro término Diversas personas interpretaron sus declaraciones como una alusión notoria a la obra de Belinda Y a todos aquellos inmersos en este género de música más agresiva Caracterizado por canciones bélicas, y desprovistas de censura Este estilo musical se caracteriza por expresiones audaces que muchos consideran apropiadas únicamente para un público adulto A pesar de estas opiniones encontradas, es innegable que este tipo de música ha ganado popularidad significativa en diversos ámbitos musicales Ángela Aguilar expresó su descontento afirmando que la música contemporánea está en un estado lamentable Hizo hincapié en que no estaba señalando exclusivamente la canción de Belinda Sino que su crítica abarcaba en general el panorama musical actual Subrayó su perspectiva diciendo Y no es porque sea muy conservadora Es decir, comprendo que la juventud busca expresarse de alguna manera Pero lo que estamos presenciando no es expresión Estamos desacreditando a las personas, a las mujeres, a los hombres De manera similar, Ángela Aguilar comenzó a hablar sobre su álbum de boleros Destacando la naturaleza de sus canciones al afirmar Mis composiciones son de amor, algunas pueden abordar desamor, pero no te dicen esas cosas De esta manera, subraya que con sus canciones, como bien se dice, el que nada debe, nada teme Enfatizando la sinceridad y el compromiso ético en sus creaciones musicales Ángela Aguilar destaca que sus canciones carecen de vocabulario inapropiado Subrayando que no hay motivo para sentir vergüenza al escucharlas Ya que son composiciones que emergen del corazón y van dirigidas al corazón Durante sus reflexiones sobre las canciones y videos Menciona Cuando veíamos las canciones, evaluábamos los videos y nos preguntábamos ¿Qué es esto? No es que me sorprenda a mí, sino por mis primos que tienen 11 o 12 años ¿Cómo están escuchando eso? Aguilar expresa su preocupación No como artista experimentada, sino como familiar, al afirmar que no le agrada para nada la idea Aunque Ángela ha sido objeto de fuertes críticas Ya que algunos expresan que su actitud y comentarios están fuera de lugar Indicando que su manera de pretender ser más madura ya resulta anticuada en estos tiempos Le señalan que las canciones que ella critica son precisamente las que gozan de mayor popularidad en la actualidad Algunos sugieren que esta postura podría estar afectando su nivel de éxito en comparación con otros artistas A pesar de estas opiniones, no se puede negar su indiscutible talento Comparte tus pensamientos y sentimientos sobre las declaraciones de Ángela Aguilar Y cómo percibes su posición en este asunto Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama No duden en suscribirse y dar like a este video Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión